Bueno, siguiendo en esta relación con la poesía, el siguiente tema es un poema de Juan Guzmán Cruchaga al cual le pusimos dos músicas, un clásico de Juan Guzmán Cruchaga. Juan Guzmán Cruchaga 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 Penetraron por la herida de la ventana entornada Mi lámpara estremecida de una inmensa llamarada Hoy la hallarás extinguida Alma, no me digas nada Que para tu voz dormida Ya está mi puerta cerrada 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 Gracias.